Se sube Pero es un partido que... Que me... Un partido que uno ganó 8-0 Entonces, interesante, no va a tener nada Y... Y el otro, pues lo perdimos Jodidísimamente un 4-2 Pero la verdad tampoco es que haya creado ocasiones Como en el equipo y eso, entonces Si, pero no me sirve Ay, marica, yo no dije mana ahí Perdón, Kiro Ya empezamos chocando al señor Alejillo Uy, como no le pego Y no la toque Muy bien O sea, si vamos a llegar a Grand Champion mañana, señores Uy Uy Madre de Dios Le vamos a Turbito por acá Doble o C Doble a otro Ya no mucho más Eso es un Fennec No sé la verdad Y vamos a ver al señor Calibroso que piensa hacer No, no, nada Oh, mierda Y me ganaron el balón Nah, eso que va a hacer ahí, weón No habíamos hecho ni un solo tiro Ah, lo bloqueo bien Bueno, lo bloquee mejor dicho Así debería de hacer las cosas Me confundí tanto de botones que no supe si se había volado bien o no Ah, mal Calibroso Va pa'l centro Jualos, ¿volaste? Pero no Estaba de espalda Uy, gol No, yo estaba de espalda Que de espalda de balón Se veía tan gracioso Se veía tan gracioso eso Jualos lo hace Pero no Lo pillé Ey, no me damos la asistencia, ¿cabas? Por malo Ah, pero Dios mío, lejos Uy, morito ¿Gol? No Ay, ahora lejos también, vea, lo que nada No, pero el mío estaba, yo estaba más duro El suyo, en cambio, era ahí nomás Ah, sí, claro Ahí nomás Como volar 300 metros hacia arriba Y venías, venías, venías desde atrás Ay, que me trabó, que me trabó, que me trabó Se las comieron Bien, bien, bien A ver, siguen jugando esos 6 por acá, cortico Nadie me continuó la jugada Madre mía Madre mía, está libre ahí yo Ufff, escucho Ufff, me querían coger el rebote Sí, sí, lo entendí No, la verdad no había ese man que venía de ahí atrás Te pregunto mucho Te pregunto mucho Bueno, Alejo Ves, Alejo Calibro me saca 100 puntos Acá en ese saque lo Desempaso Algún gol y Pim Uy, casi Ay, hombre Ya voy Alejo, Alejo Primero es el equipo Alejo Vamos, Calibre Nooo 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 No, y ahora Ahí, el tuyo Bien No, y ahora le dan la asistencia a Alejo Esto es la porquería, weón, que hizo ¿Qué? ¿Cuál porquería? Mirá ¿Cuál porquería? La estaba planeado Aparentando Debería darte pena donde la hubieras comido Alepuna Uy, fue puta que no sabe hablar Uhhh Me quito Nah, pues que Alejo Le pegue unos pepos a eso, weón Y lo más es que le los pega Le los pega y no No al parco ni nada No, 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 no Me va a tocar hacer nuevos fichajes, weón Empezando por usted Sí, empezando por mi Es que al menos yo soy el director técnico, weón No, yo no juego Y ese también se le saca Ah, yo sé, pero Acá lo único que tiene el puesto asegurado es Calibre ¿Qué? Mira eso No, mira No, mira Pues a fecha llega repetición, weón Metiendo cuerpito Calibre Ya me mareo Ya me mareo Y ya me mareo Increíble Agüesome ¿Quién pasó derecho? ¿Yo? Si hubiera sido yo, él ya hubiera hablado. ¿Quién fue? Pues él. No entro porque se me está actualizando el computador. ¿Todavía? Sí, Solván 67 todavía. Ya casi, ya casi. Falta por esos tres días. ¿Yo con quién fue que medí ahí? Con el aire. No, yo. Se escuchó hasta el choque del metal. ¿Cuál metal? ¿Pues de qué crees que está hecho el carro, pendejo? ¿De cartón o qué es? Mi carro es de plástico. ¿El carro de cuál es de vidrio? Ay hombre. Bueno, al menos nosotros nos llevamos cero goles. Al menos. Ah, pues robando goles y con dos pases. Con dos pases. Dios mío. A ver, ¿qué pases me has puesto? A ver, ¿cuál? No, es que yo no he buscado hacerle un pase a ustedes. Huevas. Ah, pero bueno. Primer partidito terminado para subir de división tan chiquiera. Yes. Bueno, señores. Bienvenidos también al segundo partido. Que ya es ahí pegadito. Pin, pam, pin, pam. Lo le damos continuamente. Ah, me robó el turbo. Ay, no toco, cojón. Ese balón. Mi mano tiene turbo. Bien. Vamos, que me arremase dos notas para jugar. No, no se demoró mucho en llegar a esa pared. ¡Uy! Hans Von. Ok, ok, ok. Me voy a poner como a Andrés. Ay, no toque eso. Estoy al león. Me bloqueó. Uy, son el red yendo. En el chat, todos van a morir. Manda nada. Vamos a ir leyendo por acá. Ok, calibre así los goles como siempre. Sí, sí en el chat. ¿Qué le escribieron? Eh, en el chat. Aparentando, ups, chocando, lol. ¿Qué es eso? Calibre con... 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 con tap. Puede ver el chat sin necesidad de... pausar el juego. Pues, pues, como dato, ¿no? Pausar. Ah, pues, a ver. No sé. Pero ¿por qué me bumpean a cada rato? Porque quiere matar. O sea, con tap, en vez de pausarlo. Y al otro pico, porque nadie me bumpea el propio equipo. Es que... ¿Y quién se conectó? Parce, este marica, es el que lo choca a uno y dice que no es que lo bumpea. Sí, no es que... Me está interviniendo en mi camino. ¡Qué cúto foo! Estábamos. 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 Yo no sé qué, estaba jugando, vas a chocar Y aún así ¿Y quién se conectó, güey? Uy, Cal Ah, Andrés, Andrés Y se pone también hasta Juskit, bro Párate, what the fuck es ese man, güey, es muy tóxico Voy yo, voy yo Yo, pobre, es que ya hay 16 puntos Nada más el pendejo este Ahorita lo denuncian, eso luego se deciden con una buena denuncia y ya Ay, no ¿Dónde vas a pegar? Arica Arica, ya, esa gente pasa chocando, güey Arica ¿Qué hice? ¿Y el juez te choqué o qué? Ey, par No, eso es competi, pero bueno, ¿en qué pasan? Es bumpeando y bumpeando y bumpeando a esta gente Ay, qué pincho salió ahí Ay, no ¿Qué contra? ¿Ustedes dos? Ay, marica Arica, es que manda lejos, eh Sí, 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 no Perdón, no Guad, 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 uff, bien No hay derecho Gracias, Calibre Esa actualización es que se manda a Checho Derecho Esta actualización es que se manda a Checho No hay por qué la tirase a un lado Yo soy justamente retrasado, güey No hay por qué la tirase No, pa, fíjese, eso me lo estaba viendo desde hace rato Puta, yo soy 0 de turbo Tuya, ¿cuál vas? Por allá Al arco, ¿no? No, pues no hay que estar con 0 de turbo Abre Ay, no Mi jefe es abavista, güey Parse, whataf esa gente, güey Esa gente no habrá No, pero Ah, déjame bumpiar, puto retrasado Usted no alejo, tranquilo Tiro más aletas Uy, no, se la robó ¡Voja el robote, ¡Voja el robote, ¡Voja el robote! ¡Ah! Puta, yo sí es Dios mío Ay, no Hicieron un piquita acá, molto, N Bien Gol, uy ¿Quién? ¿Quién me ayuda? No, eso no le puedo servir yo No, no, no Parse, ya, chupeluceto Que ya, no, no, ya se metió dentro del arco por... ...justamente retrasado ¡No! Uy, mala, 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 mala ¡Ay, marica, me empujaron! Ay, yo se calibre entonces socio. Ush. Bien. ¿Ustedes? ¿Canchasuela? No. ¿Quién dice que no? Uy. Ja, ja. Ehhh. Bueno, si eso toca suelo o no. Sí. Uy, nea. Bueno. Llevamos más disparos que ellos por si acaso Venía era directo a umpearme Uy perdón calibre Golpeé muy mal Golpeé Maravillón de lo gané Creo que me voy a poner a toxiquear de una manera Bien calibre Aca Leo Si le pego Tuya tuya cuando está solo Chúpelo chúpelo Suck Suck Madre mía Mejor la sensación que esa no hay Uff dios mío Del todo Dios y subimos Ay no subí Sweet email Uy para estar conectando todo el mundo Pues Agregámonos que ya han entrado esta gente What the fuck Vean esta gente